¿Qué es la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada? Fundamentalmente, acá puedo destacar dos cuestiones. Fue el mismo Facundo Bressan quien le indica a la policía, a los funcionarios policiales, en forma espontánea, en forma voluntaria, en dónde podría estar la moto. Este es un dato muy importante. En dónde podría estar oculta la moto de Priscila. La moto que recordemos que en el día de ayer fue ofrecida a algunos amigos para la venta. Esto por un lado. Por otro lado, se confirma la entrega del casco y del celular que estaba en manos de Facundo Bressan, no por Facundo Bressan, sino por la madre. Es decir, la madre toma la decisión de entregársela a los funcionarios policiales, obviamente ante las circunstancias apremiantes que ya todos sabían que Facundo Bressan estaba en una situación límite y muy comprometida. Esto por un lado. Por otro lado, como dato realmente relevante, el jefe de la división homicidio y responsable de dos procedimientos efectuados en la vivienda y en el galpón de Bressan, nos cuenta que se encontraron elementos pertenecientes a Priscila. Es decir, fundamentalmente un pequeño aro que a Priscila le faltaba y ese aro justamente lo encuentra en la división homicidio y es entregado por el padre de Facundo Bressan, que estaba en el galpón debajo de un colchón. A esto tenemos que adosarlo como si esto fuera poco y como elemento netamente incriminante, que en lindante a ese galpón, en la parte del fondo, en un pastizal y en unos árboles, se encontraba la campera, sus anteojos, los zapatos y un juego de llaves que le faltaba a Priscila, que cuando se la encuentra sin vida a Priscila, se encuentran, para sorpresa de todos nosotros, en la vivienda lindante a Facundo Bressan. En particular, ¿estuviste en el lugar donde se encontró el cuerpo de Priscila? Sí, exactamente. ¿Tuviste que formar parte de las pericias? Bueno, más que nada me hicieron preguntas sobre cómo se encontraba y demás. En ese sentido, ¿lograste ver el cuerpo de Priscila? Algo que además conmovió a los presentes, entre ellos estaba la madre. Sí, incluso se pidió autorización para si la madre quería seguir estando presente en el juicio. Un dato donde hizo la querella de hincapié, son dos huellas que lograste ver, identificar, dos huellas de moto distintas, ¿podría hablar de la presencia de más de una persona? Sí, para mí sí, tal cual. O sea, no era una sola moto como se estaba hablando. Recordemos que Priscila se la encuentra en un descampado, muy tapada por un pastizal, pero hay un dato revelador. Los dos testigos hablan de que a muy pocos metros o en la cercanía de donde estaba el cuerpo, observaron, pudieron observar con neta claridad la presencia de marcas de neumáticos. Cuando yo le pregunté de qué neumáticos estábamos hablando, si de auto, no, ellos dijeron neumáticos de motocicleta y que eran al menos dos motocicletas. Y cuando se le preguntaron por qué, era por las características de la pisada. Una motocicleta de característica cross, que es la que tenía Bressan, y otra motocicleta de una característica de moto de calle, que era la que tenía Priscila. Esto va cerrando cada vez más y compromete severamente la situación de Bressan. ¡Gracias!